Hoy nos está celebrando el día del idioma materno, el idioma de Papiamento. Y por el motivo aquí, por el evento aquí, la Fundación Academia Papiamento ha decidido tener un dictado, lo que nos llamamos nacional. Túr, escuelas básicas, participamos con Grupo 7 y Grupo 8. Está en el mismo dictado y vamos a invitar a alguna gente a entrenar a mi persona también. Para nosotros, tres, es dictado aquí delante, no es mucho más. Entonces, nosotros debemos ver cómo es mucho más que dominamos ahora el idioma materno de nosotros, nuestro idioma de Papiamento. Papiando de nosotros, nuestro idioma de Papiamento, ¿cuál es lo que está pasando actualmente en la Fundación Academia? Bueno, tengo que ver que el Papiamento, para todos ustedes, que apreciamos y que valoramos nuestro idioma de Papiamento, es muy bueno para nosotros. Solamente, nosotros tenemos que crear cuadros y reglas vigentes y un poco más amplios, para nosotros, con nosotros, para salvaguardar el idioma, para ver un poco más, de más importancia, especialmente para los jóvenes, que nos ayudan a la educación, a la escuela, para el idioma para mantener, para sobrar. En el momento en este momento, nosotros tenemos mucha influencia de otros idiomas, de manera holandés, inglés y español. Pero si nos queremos mantener y si nos queremos, para que en el futuro, nosotros tenemos nuestro idioma materno aún, arriba una línea y alto, nosotros tenemos que dar un poco más atención, con nosotros para preservar, con nosotros para traer más aún del pueblo, para que en el futuro, uno practicar, enseñar y borrar la parte de mantener la parte del Papiamento. Por ejemplo, nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un poco más de palabras en holandés, nosotros tenemos que hacer un poco más de influencia, cuando nosotros tenemos que hacer un poco más de la escuela, de algo que tiene que ver con la educación, el idioma de instrucción, que nos viajamos en holandés. Entonces, nosotros tenemos que hacer un poco más de influencia, en nuestro Papiamento, espontáneo, en nuestro idioma materno, en el Papiamento. Entonces, Dios me está diciendo una palabra que me está diciendo pues, pues, más nos practica el Papiamento, más mejor nos va a enseñar a dominar y más fácil para nos por el Papi también, espontáneamente. Señora, ¿qué es lo que nos haces con el Basari de Holandés? Por ejemplo, un Pelican, ¿cómo nos haces que he dictado aquí? Bueno, en el Buenero, nosotros tenemos dos cosas con el Basari de Holandés, con el Aquamarín y Pelican, y yo tengo que decir, que aplaudí el año aquí para promover el Basari de Holandés a participar en el dictado nacional aquí. El Basari de Holandés está en el Papiamento como un VAC, una materia aparte, y este acuerdo es brindar del Grupo 5, Valle Arriba. Pues, es mucho más que en el Grupo 7 y 8, no tiene más un nivel de Papiamento, de manera que nos mucho más de la escuela regular aquí en el Buenero, de esa escuela que nos mucho más de la escuela, que nos mucho más de la Papiamento fuera del Grupo 1. Pues, me está queriendo una iniciativa, me está queriendo aquí aplaudir, me está muy contento con el Basari de Holandés a decidir de que hay un equipo promedio para participar y dar un valor agregado en el batería, el Papiamento con el Nang, que brindan en el Nang School fuera del Grupo 5, y, por lo tanto, es mucho más que el Grupo 7 y el 8, de que participen en el dictado nacional aquí.